Desde Málaga ahora y desde el Minuto 1 hemos luchado por el bienestar animal y contra el maltrato. Recordar que la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga recibe más de 130.000 euros de subvenciones públicas, aparte de todo el reparto de entradas que hacen que se llene la malagueta todos los años. Pensamos que es por eso que se llena la malagueta y no porque los malagueños y las malagueñas están de acuerdo con el festejo taurino. Desde Málaga ahora nos comprometemos públicamente a no destinar ni un euro de dinero público al maltrato animal. Nos hemos concentrado aquí hoy para denunciar la situación en la que se encuentra lo que nosotros denominamos el cutrezo del Parque del Oeste, que incumple la legislación europea, que incumple la normativa autonómica de la Junta de Andalucía, que establece una serie de metros mínimos para tener especies como son el gualabí de Australia y el emú. Y sin embargo, el parque está en una situación totalmente despreciativa para los derechos de estos animales. No está enfocado a la investigación y a la recuperación de esas especies en su medio, que es lo que nosotros reivindicamos. Y desde luego lo que planteamos es que si va a seguir así, considerado una atracción en la propia página web del Ayuntamiento, y que realmente lo que es una casa de cierres típica del siglo XIX, pues nosotros nos planteamos el cierre de esta instalación a no ser que se dedique a eso, a la investigación, a la mejora de la calidad de vida de estas especies y a la recuperación de las propias especies que están en peligro, además, en sus países de origen. Para Málaga ahora, una ciudad amiga de los animales, una ciudad que debe tener espacios públicos, como parques caninos en todos los barrios y distritos. Una ciudad amiga de los animales debe tener su policía local, una patrulla especializada en maltrato animal. Debe permitir que el transporte público permita el acceso de los animales a los buses, metro, etc. Y para Málaga ahora es muy importante incorporar la figura del defensor de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!